Yo recuerdo que en un sueño, en una montaña, yo estaba sentado y a través del cielo azul, oí una voz que me llamaba Yo pude comprender que era la noche de Dios que me llamaba y me dijo, ven, soy fin del fin, ya está cercano Ven aquí, yo vengo pronto Retén lo que tienes, para que ninguno come tu corona Ven aquí, yo vengo pronto Retén lo que tienes, para que ninguno come tu corona Me amas, me amas, sí, me amas Porque una y otra vez, Señor, tú me interrogas Tu armoniosa voz, como trino de aves Tú sabes que te amo, Señor, muy bien lo sabes Estando más amarga tu pregunta Estando más amarga tu insistencia Tanto que mi Señor es mi conciencia Un negro pelo, traición apunta Me amas, me amas, sí, me amas Quiero hablarte de mi hijo Inglés Que mi vida toda transformó Mis pecados todos se borró Y mi alma redimido Y mi alma redimido Hay un canto nuevo en mi ser Por aquí Cristo me salvó Ahora canto aleluya Ahora canto aleluya A mi Salvador En la estrella del amanecer Es la roca de la eternidad Es el agua viva que en mi ser Es el agua viva que en mi ser Quiero beber El camino de la salvación Es la puerta de la eternidad Es el agua viva que en mi ser Es mi orca de la eternidad Ese orca de la eternidad Ese orca de la eternidad De mi amor, el amor, el amor, el amor, el amor Y mi amor, el amor, el amor, el amor A mi salvador ¿A dónde vas, hombre de poca fe? ¿A dónde vas, que no hay salida ya? Tú me dirás, vengo buscando a Dios Lo necesito, porque no puedo más ¿A dónde vas, de tu caminar? ¿No te das cuenta, de que es muy tarde ya? De que es muy tarde ya, de que es muy tarde ya Ven, te voy a contar Yo vi pastor, y yo pastoreaba aquí En esta iglesia, donde no hay nadie ya Porque creí, que el dueño aquí era yo Y a Jesucristo, no lo dejaba enterar No lo dejaba enterar No lo dejaba enterar Ni aquí, ni en mi corazón Pobre de mí Pobre de ti Pobre del mundo Yo que creí, que estaba bien Estoy llorando aquí Pero si él murió por mí Yo estoy dispuesto ya A dar mi vida por él Gracias, hermano Isabel Bendiciones No más dudas No más dudas Que turbe mi mente Solo quiero Servirte Jesús Contemplando la sangre en tu frente Con que hiciste mi senda de luz Contemplando la sangre en tu frente Con que hiciste mi senda de luz Hoy te pido Que sos con anhelo El poder de tu Espíritu Santo Que descienda cual lluvia del cielo Y que traigas las almas quebranto Que descienda cual lluvia del cielo Y que traigas las almas quebranto Una vez atribulado Le pedí al alto Dios Que si él podía ayudarme Le serviría con amor Yo luchaba día y noche Tratando de alcanzar Un consuelo para mi alma Pero nada pude hallar Pero nada pude hallar En mi desesperación En mi desesperación Le conté al alto Dios Que si él podía ayudarme Le serviría con amor Señor Por tu gracia y tu eterno amor Por tu gracia y tu eterno amor No, no me rechazaste Comprendo el error Comprendo el error Que cometí Que me aleje de ti Pero me perdonaste Perdón Perdón Es poder olvidar Jamás Porque no recordar La ofensa que tu hermano cometió Y que Dios sepultó Y que Dios sepultó En el fondo del mar La gente Me acosa y me condena No puede perdonarme Mi fracaso Me afrenta Me desprecia Y se olvida Que a ellos Dios También ha perdonado A perdonado Perdón Perdón Es poder olvidar La ofensa Que tu hermano cometió Y que Dios sepultó En el fondo del mar Amén Bendiciones para todos Y bueno Que pasen buenas noches Solamente quería Dejar este Porrido de boleros Que la paz Dios en su vida Gracias mis hermanos Por compartir Gracias por ver nuestros videos